Dos jovencitas que presuntamente tenían viejas rencillas se liaron a golpes, esto en plena zona centro de Saltillo sin que ninguna autoridad interviniera. Fue la noche del viernes en la esquina de las calles Narciso Mendoza y Manuela Acuña, tras una discusión de una joven de aproximadamente 18 años y una menor de 16, ante la presencia de extraños se agarraron a golpes hasta terminar en el suelo. Por lo cual los presentes, presuntamente conocidas de las involucradas, tuvieron que intervenir para separarlas. Que de acuerdo a algunas personas que ahí se encontraban y que grabaron el video, todo se derivó porque la mujer reclamaba a la menor que no se volviera a meter con él, lo cual todo hace suponer que el problema se trata por un hombre. Cuando ya parecía que todo se tranquilizaba, la menor comenzó a retar a la mujer, quien corre para irsele encima, por lo cual en esta ocasión, tras ser nuevamente separadas, tienen que intervenir incluso hombres para poder calmar esta situación. ¡Melissa! ¡Ah, sí, no, sí, no, sí! ¡Ey, me gusta! ¡Cállate! ¡Quítate! ¡Cállate! ¡Quítame! ¡Malisa, quítame!